Hola a todos, bienvenidos en el canal Lepigor. Hoy les voy a mostrar cómo vamos a compilar un servidor. Un servidor ya puede ser cualquier servidor, en teoría funciona para casi todos. A ver, al principio lo que haremos es que debajo del vídeo vais a tener links y vosotros no los descarguéis todos de golpe. Seguir paso a paso y no os dará ningún error. Al principio lo que vamos a descargar es el primer link, el Visual Studio 2019. Este tenéis el link en el vídeo, clicáis encima y lo vais a instalar. Siguientemente vamos a instalar el C++ 2015-2019 por los que no lo tengan. Yo por ejemplo lo tengo porque como ya habéis visto seguramente hago muchos vídeos de varios juegos distintos y claro, yo los tengo todos. Y acabaremos instalando el JIT. A ver, entonces os descargáis el Visual Studio. Cuando lo vais a descargar, una vez se va a abrir, ustedes van a tener algo similar a sí que se va a abrir. Ustedes le van a dar aquí y yo os voy a ir mostrando imágenes porque yo ya lo he instalado todo. O sea, no puedo volver a instalarlo, ya que además es algo que demora una horita más o menos para instalar. Así que no puedo volver a instalarlo y hacer un vídeo expresamente para esto. Pero esto no os puede dar ningún error, no tiene nada que ver con el OT al principio, entonces no os puede salir ningún error. Lo abréis, vas a seleccionar Desenvolupamiento para Desktop, o sea para escritorios y C++. Y aquí lo vais a seleccionar tal como está aquí a la derecha. Una vez esto hecho, vais a ir aquí en Idiomas, y en Idiomas vais a seleccionar Inglés. Le vais a dar ahí abajo Instalar, o no me acuerdo lo que era. Lo lanzáis, son unos 20 GB. O sea, tenéis para un ratito por los que tienen una conexión muy lenta y tal. Así que ya podéis poner pausa el vídeo si no tenéis el tiempo rápido o una conexión rápida para poder hacerlo enseguida. Luego vais a instalar entonces los redistributables, estos de acá. Buscáis esto, escribís en Google Windows o Microsoft, y lo vais a encontrar, es el primer link. Luego, dependiendo, vais a instalar el 64 si vuestro ordenador es un 64, o un 86 si vuestro ordenador es un 32. Esto para verlo muy fácil, se va en Panel de Control, en Sistema, vamos a mirar el nombre del ordenador, porque si le dais en Sistema, te va a abrir el parámetros del ordenador si estás en Windows 10. Bueno, pues a mí me lo muestra aquí, y aquí lo veis aquí. Es por 64, entonces para mí es un ordenador en 64. Luego vamos a instalar JIT. A ver, el JIT, cuando lo vais a abrir, os iré mostrando las imágenes, saldrá así, le vais a dar Next. Luego, bueno, aquí le dais Next también. Los componentes lo dejáis así, le dais a Next. Esto lo dejáis tal cual. A ver, a ver, si se pone aquí. A ver, aquí en mayoría vais a tener un... Esto, todo el texto de color gris, ¿vale? Para poder ejecutarlo, si aquí no le podéis dar Next, tenéis que clicar aquí encima, Visual Studio Code. Clicáis encima, instaláis el programa, Visual Studio Code, cerráis el instalador de JIT, ¿vale? Lo cerráis, y luego, una vez instalado el Visual Studio Code, volvéis a lanzar la instalación de JIT, ¿vale? Entonces, claro, yo el link este no lo tengo, pero yo os lo voy a buscar y os lo pondré en el video si queréis, ¿vale? JIT intentaré también de buscaros la versión 2.26, porque la nueva versión, por ejemplo, la instalación no es la misma. Y claro, yo igual, la primera vez que intenté compilar, como la versión no era la misma, dije, a ver, voy a coger la versión de antes, así por lo menos sigo el tutorial paso a paso. ¿Vale? Entonces aquí le dais Next y ponéis Use Visual Studio Code as Git Default Editor. Importante. Luego de esto, entonces, lo dejáis tal cual. Aquí, al medio, le dais a Next. Aquí, Use OpenSSL, le dais a Next. Aquí lo dejáis tal cual. Normalmente vosotros no tenéis que tocar nada, solo le dais Next, 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 y ya va a salir. Al final lo dejáis así y aquí lo tenéis ya instalado. ¿Vale? Aquí vais a quitar esto para no abrirlo y esto lo quitáis, que son las notas, y le dais a Next. Una vez esto hecho, tendréis entonces la mayoría de instalado. ¿Vale? Para poder empezar. Aquí lo que vais a hacer, una vez que esto se haya instalado, os vais a ir acá. Vosotros vais a coger donde queráis. Lo mejor es coger C. ¿Vale? ¿Veis? Aquí yo tengo el programa ahí instalado. No sé ni cuánto pesa. Bueno, aquí dice 3, pero no son 3, hay gigas y gigas. Porque lo vais a entender más adelante. A ver, aquí le vais a dar la tecla mayúscula y el botón derecho del ratón. ¿Vale? Cuando hacéis esto, podéis hacer, abrir aquí la ventana PowerShell. A ver, si no os sale, escribís PowerShell y la abréis. ¿Vale? Esto lo sabe hacer cualquiera. Entonces, aquí estamos en PowerShell. Para ponerse en el disco C y no en C, usuarios y tu nombre, te pones CD y le pones la letra C mayúscula, los dos puntos, y la barra al revés, el slash. ¿Vale? Y aquí volvéis al principio. ¿Vale? Una vez aquí, vosotros tenéis que instalar el paquete completo de B, bueno, V, C, P, K, G, que es este de acá que yo ya tengo. Vosotros tendréis que hacer a ver, por los que tengan el, ¿cómo se llama? El ordenador en 32, en sistema 32, y no en sistema 64. Vosotros tendréis que ir en los que tienen 32, pueden mirar acá, y los que tienen 64, adelantar un poquito. Van en C, en Program Files, vosotros vais en el JIT, buscáis, a ver, ¿cómo que no está acá? V, C, a ver, sí, es que es dentro, pero a ver, que no sé dónde está el fichero, el fichero, no está, tú, 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 sí, normalmente hay que modificar, porque yo me acuerdo, lo expliqué a alguien, por mensaje, el fichero es un fichero bootstrap, que se tiene que modificar, porque dentro lleva el comando por 64, y hay que cambiarlo en 86, perdón, para los que tienen un sistema en 32. Pfff, vaya. A ver, lo que haremos es que dejaré la explicación, porque es que ahora no lo encuentro. normalmente hay que ir en, en este de acá, tenéis que ir acá en Program Files, en JIT, a ver, a ver que sea yo, quizás que no, pero claro, porque es que el problema es que el VCPKP no está dentro. Tenéis que ir acá, ¿vale? Tenéis que encontrar el fichero este, cuando instaláis, S1, y luego vosotros tenéis que buscar la línea esta, le dais a Control F, le buscáis esta línea de acá, y acá, le vais a meter por 64. Cambias esto por 64, le cambias por 86, y tenéis un sistema en 32. ¿Vale? Entonces, por los que tienen el 64, y por los del 32, cuando lo habéis terminado, aquí, lo que vais a escribir, es, CD, BCPKG, vais a lanzar esto, yo no lo voy a hacer, como ya os he dicho, lo tengo acá, os va a salir todo un comando, se va a ir instalando, entonces, el comando es, CD, BCPKG, ¿vale? Una vez se haya instalado, vais a meter, este comando de acá, una vez se haya hecho, ¿vale? Cuando se haya hecho esto, para descargar, directamente, el servidor 1260, sin tener que ir, en mi vídeo de nuevo, aquí mismo, ¿vale? Lo que vais a hacer, es, vais a descargar, el OT, haciendo un clon, del, 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 del GitHub, por la PowerShell, o sea, vosotros vais a escribir, a ver, que si escribo al lado, no va a salir, JitClone, recursive, y van a poner, jithub.com, open tibia.br, observe.br, global.jit, ustedes van a escribir esto, tendréis, lo tendréis debajo del vídeo, no se preocupen, lo van a hacer, esto lo voy a hacer, porque esto no hay ningún problema, aquí lo ven, aquí tengo uno, lo voy a quitar, vale, y yo lo voy a hacer, aquí le doy, ¿ves? aquí dice, estamos cloneando, el fichero, serve global, o sea, el fichero 1260, la database, lo estamos cloneando, y lo veis, está descargando, acá directamente, el fichero, vale, pues lo dejáis de hacer, y aquí tendréis, el servidor, con, las últimas, vamos a decir, los últimos, fix, porque, claro, obviamente, es un servidor, que es completo, hay muchas cosas que funcionan, pero algunas que no funcionan, por ejemplo, yo me he encontrado, esta, de acá, la Lions Rock, que no funciona, y, me parece que, en esta versión, que ustedes van a descargar, ya está, corregida, vale, como, los outfits, que habéis descargado, la versión, que el día que puse el vídeo, los outfits, dan errores, en downpork, cuando vosotros intentáis, de cambiar de outfit, da error, y hace crash en el servidor, pues esto también, ya está, pachado, una vez que lo, lo habréis descargado, vale, lo vamos a dejar hacer, vamos a instalar, las bibliotecas, de, vcpkg, esto es lo que va, a durar, bastante tiempo, a ver, aquí no descarga nada, ya se ha parado, déjame ver, déjame ver, lo que está haciendo, el sistema, JIT for Windows, está descargando, pero no sé, se ha quedado como trabado, bueno, a ver, yo lo voy a cerrar, porque de todos modos, a mí, la volvemos a abrir, bueno, vosotros, os lo va a descargar, es que yo estoy haciendo, muchas cosas atrás, y ya lo podéis estar viendo, por aquí abajo, vosotros lo que vais a hacer, es, vais a copiar, este comando, de aquí abajo, vale, y lo, a ver, nos volvemos a poner, donde yo dije, en C, entonces, estaremos en, pues sí, en C, y vosotros vais a poner, este comando de acá, vale, entonces aquí lo que va a hacer, es, C va a ir en el fichero, VCPKG, y va a instalar, todo esto de aquí dentro, yo no lo voy a hacer, ya que ya lo tengo, esto va a demorar, pienso, unos 10 minutitos, vale, el segundo comando, lo tendréis, una vez que habéis hecho, todo esto, vais a instalar, este segundo comando, este de acá, este, va a tardar bastante, aquí, hay 75 sobre 75, o sea, hay 75 ficheros a instalar, y este tarda, unos 25 a 50 minutos, dependiendo del ordenador que tenéis, vale, después, el último comando, para terminar, será este, y una vez, habréis hecho esto, ya está, será tan fácil, que vais a clicar aquí, le vais a poner exit, saldréis, luego vendréis, entonces, bueno, aquí el problema es que no tengo la ventana de lot, vamos a volver a intentar descargarlo, a ver si me lo descarga, porque necesito lot, así que lo voy a compilar con vosotros, eso no hay ningún problema, vamos a clonar, a ver si no se traba, la descarga a 2 megas, no me digas, estoy seguro que si voy directamente en el GitHub, y le doy descargar con el botón derecho, voy 10 veces más rápido, 7 megas, 8 megas, 50 megas, y ya está, descargado, abrir el fechero, ¿ves? mira, 3 segundos, no sé por qué es tan lento esto, no tengo ni idea, a ver, lo cojo aquí, queda más rápido, y lo pasamos, vale, aquí, lo que vais a tener que hacer, a ver, el triplet ya está hecho, entonces vamos a ir en, venga, copia, no me digas que un minuto, tengo un disco duro que sube a 200 megas por segundo, en copia, y aquí va a 35, porque estoy haciendo un vídeo, y me quiere trolearme en mi propio ordenador, madre de dios, a ver, vamos a entrar, será dentro que entraremos, dentro tendréis, pues la carpeta, que ahora no tengo, que no me la he copiado aún, venga, 60 segundos, no me digas, copia, copia, más rápido, eso es lo malo de tener, mira, un disco duro normal, y tener el Windows dentro, es, desde el tiempo que lo digo, no me he comprado un SSD, puesto el Windows dentro, porque es que, es la hostia, el Windows de hoy en día, por los que no lo saben, el Windows coge 4 GB de RAM, por defecto, Windows 10, 4 GB de RAM, o sea, si tú dices, tu ordenador tiene 8 GB, tú no tienes 8, tú tienes 4, porque Windows ya te coge 4, y es por defecto, entonces, hoy en día, como no tengas, no sé, a ver, si por aquí lo ves, como no tengas, pues mira, mi memoria estoy a 32 GB de RAM, bueno, ahora estoy a 32, pero normalmente tengo 64, porque he quitado la mitad, para otro ordenador, pero, veis, mira, no estoy haciendo nada, estoy en 13 GB, o sea, que, no sé, vamos a suponer, te pones acá, y te pones, y te pones, yo que sé, Horizon Zero Dawn, o algo así, el Horizon, son 16,8 GB, creo, de RAM, o sea, ya estoy a 31 GB de RAM, y no estoy haciendo nada, estoy haciendo un juego, estoy copiando una tontería, bueno, y tengo el TV aquí debajo abierto, porque estoy buscando bugs, obviamente, pero a ver, es, hoy en día es una estafa esto, bueno, ahora que la he copiado, vamos a ir en esta carpeta de aquí, vc14, ¿vale? dentro del servidor vc14, aquí lo que veis, vosotros vais a abrir el archivo este de aquí, o ser brglobal, vcxprj, ustedes lo vais a abrir, doble clic, ¿vale? os va a abrir Visual Studio, una vez tengáis todo esto hecho, cada vez que vais a querer compilar, Visual Studio Open, from authority source, no, a ver, voy a cerrar todo, y la voy a volver a abrir, que no sé si es, porque abrí otra, ah, vale, que viene de un sitio que dice que quizás no sea seguro, a ver, esto, bueno, lo dejáis por acá, si lo queréis hacer más grande, os lo hacéis más grande, bueno, de momento no, obviamente, a ver, la gente que, opa, para de moverte, la gente que tenga, ordenador 32, a ver, aquí le vais a dar release, ¿vale? le pones, win32, si tu ordenador es 32, si es 64 como el mío, es 64, ¿vale? Una vez esto hecho, es muy fácil, a ver, que no diga donde irías, porque digo, es muy fácil, pero, la última vez, busqué el botón durante media hora, no, esto no es, ¿dónde era? Era un botón, a ver, el botón está por acá, es build, me parece, o algo así, hay un botón, eso es todo lo que hay que hacer, hay que buscar el botón ahora, déjame, no sé si start, no sé si, no sé si start, acá, ya me decía, el botón no está, este cabrón no está por aquí, el botón, ¿veis? vosotros ponéis release, 32, 6, 32, 64, 64, 64, tu ordenador, ¿vale? yo tengo aquí mi observer global, y aquí le voy a dar build, y tú harás la misma cosa, build, ¿vale? ahora ha empezado acá, mira, lo voy a dejar abierto, así lo va a ver, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? tan simplemente el programa, lo que va a hacer, es que te va a crear los, DLLs, para tu, 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 tu bot, y, el, el famoso, exe, que todo el mundo busca, dentro de los data packs, que no está, este famoso exe, pues sale de acá, con los DLLs, pero solo que lo compila, para tu ordenador, obviamente, quizás tú, has descargado, el servidor, que yo he puesto, en 64, y claro, tu ordenador, un 32, y, pues te va a dar, muchos errores, en el juego y tal, y la consola, te saldrán muchos errores, mira, te voy a decir una cosa, el odd, yo lo he abierto, vale, lo he probado durante, dos semanas, en dos semanas, he visto, dos errores, esto, no pasa nada, no se preocupen, esto no pasa nada, he visto dos errores, dos scripts, uno, el Lions, que os he mostrado antes, y otro, es una del, Cults of Tibia, pero que ya ha sido reportada, hace unos 15 días, o sea, de todo esto, con más de 100 players, no he visto ningún error de consola, ahora bien, la única cosa que falta, que yo, no he acabado mucho de entender, es, os lo voy a mostrar, mientras aquí va haciendo el código, detrás, pues mira, no, nada, ya ha terminado, ¿veis? tan fácil, ahora hay que salir de acá, cuando haya terminado, vais en la C, de nuevo en C, vais en, a ver, que no diga tonterías, no, vais en el, O server, BC14, de nuevo, 64, release, que es lo que habéis hecho ahora, abrete, sesamo, vale, y aquí, ¿qué es lo que tenéis? tú, lo que tienes que copiar acá, es, este que pone DLL, ¿vale? este de acá, a ver, que no diga tonterías, así, este de acá, vale, déjame, este de acá, todo lo que dice DLL, tú lo copias, busco DLL, este, 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 y, el O server global, para abrir tu servidor, le das click en copiar, te vuelves al principio, aquí, al principio, le das, pegar, ¿vale? el configlua, por los que no saben, pero ya lo dije en el vídeo, le quitaréis el dist, este, sí, y tendréis un configlua normal, y ya está, le das aquí, y puedes jugar a tu bot, y lo puedes poner en línea, a ver, como decía yo, voy a quitar esto, ahora que ya se ha compilado, venga, cierrate, yo le he puesto muchos scripts nuevos, en el servidor, a ver, donde lo vais a descargar, no están los scripts dentro, pero yo, por ejemplo, he puesto scripts, de que dan reencontro, recompensa de tibia, coins, y cosas así, yo he creado muchos scripts, para ir probando un poco, como va el servidor, entonces, como decía, la única cosa que he visto yo, es el server save, el save de cada hora, no hay, en el servidor, ¿vale? aquí abajo tendréis el save, está acá, entonces, true, tú le pones notificación de mensaje, true, aquí dice, shutdown true, a ver, yo he mirado, lo he visto antes de hacer el video, ¿vale? es este, el código, del server save, a ver, lo que hace, hace un clean del mapa, aquí, si tú le has dado, close, te lo va a cerrar, y aquí lo va a dar, shutdown, yo aquí, por lo que veo, por lo que leo del código, aquí nos dice, que se vuelve a abrir el servidor, automáticamente, porque sí, existe el script con un bat, que cuando tu servidor, le dan al x, se cierra, pues se vuelve a abrir el servidor, ¿vale? automáticamente, si tú no estás, yo por ejemplo, le he probado, le había puesto la 8 y cuarto, entonces aquí lo voy a modificar, le voy a poner la 8 y media, y lo voy a guardar, ¿vale? Sí, lo voy a guardar, bueno, ya está, y mañana voy a probar, y voy a ver si hace, entonces con el config, yo le había puesto aquí, true, y aquí le había puesto false, porque yo no quiero, que se apague el servidor, yo lo que quiero es que haga, la notificación a los jugadores, entonces aquí nada más, no toquemos nada más, bueno, save clean, aquí le puedes poner true, si quieres limpiar el mapa, bueno, a mí me da igual, entonces, a ver si se guarda bien el servidor, sin cerrar, y que haga, el server save, para sacar el daily reward, y para el XP boost, que se vuelva a poner a cero, a cero, perdón, ¿sabes? porque, claro, si no tenéis server save, pues, el instant daily reward, sí que funciona, porque funciona con la hora, y se vuelve, cuando llega a cero, se vuelve a poner a, de nuevo, pero el XP boost, claro, son tantas cosas, que hay que mirar en el servidor, que tienes la cabeza, como, como un huevo, entonces, no, no, no he mirado, si el XP boost, se ponía de nuevo o no, entonces, claro, hay que crear un script, sabiendo que, ustedes, si quieren hacer un script, no es como los servidores, de antes, o sea, tú no vas, y por ejemplo, a ver, vamos en data, scripts, actions, vale, estoy en actions, vale, ustedes aquí, tenéis todos la costumbre, de tener, actions.xml, vale, entonces, esto ya no existe, ahora, tú es, por ejemplo, tú haces un script, por ejemplo, vamos a decir, yo que sé, este mismo, baking, vale, que tú lo creas, o que tú lo copias de otro sitio, y tú pongas aquí, si tú ves que, en el tutorial que estás siguiendo, dice, add esta línea, en actions.xml, el script no te va a ir, porque aquí, en esta versión, no funciona así, es todo incluido directamente, en la consola, y entonces, lo que es bueno, es que no hace falta, de caer el servidor, tú puedes poner un script ahora, reload actions, y ya puedes ir probando, sin caer el servidor, hay muchas cosas, que se pueden modificar, sin caer el servidor, como por ejemplo, create your scripts, others, no, 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 aquí no es, dale atrás, scripts, creo que es, acá, acá, ahí, lo voy a buscar acá, game store, por ejemplo, vosotros queréis modificar, ostras, ven de acá, vosotros queréis modificar el shop, en el juego, es este de acá, game store, es aquí, premium time, cuánto vale, pam, le pone cero, para tenerlo gratis, no, porque premium time, que no hoy en día, si los servidores, con 3000 players, porque los tíos, saben que con 3000 players, ya le pueden poner, 5 euros al mes, ellos lo van a vender, pero tú con 10 players, no seguro que lo vendas, entonces le pones cero, le pones cero, y luego tú, te miras aquí arriba, ves, pone scripts, entonces te vas en el tibia, y en el tibia, bueno, guardas aquí, obviamente, tú te vas en el tibia, y haces reload scripts, pam, y abres el store, y tienes los precios modificados, puedes incluso añadir, muchas categorías, eh, yo le he puesto, 10 categorías más, y el store, esta, parece que es como, una option system, o sea, ya puedes comprar todo lo que quieras dentro, lo he hecho expresamente, para ver hasta cuánto, su portaba de ítems, pero, de momento, no, no he llegado a petarlo, o sea, está bien, bien hecho, vale, entonces, como lo veis, pues, es algo que funciona bien, entonces, os recomiendo, compilar siempre un servidor, cuando lo veis en algún sitio, pues, intenta sobre todo, de ver, más que, tampoco voy a decir, yo tampoco, el servidor que he puesto 12.60, bueno, pues, es uno de que ahora ya tiene 10 días, ¿ves? Entonces, en 10 días ya han corregido bastantes cosas, hay que descargar la nueva versión, cada vez, cada vez, cada vez, ¿qué pasa? que si tú abres un servidor, y ya lo pones online, y ya llevas 10, 15 días de servidor, y que han, pachado, o sea, pachet, como digo yo, muchas cosas, o, que han fix muchos problemas, entonces, lo que haces, te lo vuelves a descargar, lo vuelves a compilar, abres tu servidor, todos los scripts, que tú has hecho, que te acuerdas, los tienes que sacar, y los pones en el nuevo, y al server shutdown, tú, lo, apagas completamente tu servidor, pones de, te vas en la config del ZenNode, cambias directamente el, ¿cómo se llama? el, el directorio, ¿vale? de, la config.php, cambias rápidamente el directorio, o lo dejas tal cual, y borras el viejo, y le pones el nuevo, y adelante, ¿vale? Ahora os voy a mostrar, por ejemplo, que muchos me han dicho, oye, ¿cómo, cómo puedo hacer una página, y modificándola? Os voy a mostrar, que yo he hecho, entonces, una página, pero esta es mía, esta no la vais a encontrar, en ninguna parte, ¿vale? Entonces, por los que ya han venido, esta es mi página, ¿ok? Vale, pues aquí lo veis, yo le he puesto, y tal, ¿veis? Por ejemplo, yo le he dejado online, hay 10 personas jugando, hay las news, la account, server info, el shop, bueno, el shop, como lo veis, yo lo he quitado todo, he puesto un sistema free, free to play, ¿vale? O sea, aquí la gente viene, y hace lo que quiere, los tibia coins son gratis, en el servidor, downloads, a ver, el sistema del download, para los que no saben, en Znode, o en Gsort, cuando ustedes van dentro, aquí tenéis que crear, un fichero file, ¿vale? el fichero file, le vais a poner vuestro cliente dentro, os vais en la carpeta downloads, en la carpeta downloads, aquí, ¿veis? vais a crear, a, hrf, igual a, dos comillas, files, como la files, le vais a poner, tu cliente, el punto, la extensión del cliente, vais a cerrar las comillas, y igual, y luego, por ejemplo, le pones, yo le he puesto un logo, entonces mira, por ejemplo, cuando le das en el logo acá, le clicas, pam, descarga el lot, si le das en acá, pam, descarga el lot, ¿vale? es muy fácil de hacer, mírate el código un poquito, y verás que es muy, 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 muy fácil de hacerte una página, hacer todo lo que quieras, tú te lo puedes hacer en el ítem market, todo funciona, game información, bueno, es, todo va funcionando, las guilds, las pairs, el shellrock, todo, todo, todo funciona, no hay ningún problema, ¿vale? Pues venga, nos vemos en un próximo vídeo, que vaya bien, chao, chao.